Ya lo sabe, no le vaya a contar nada que él no sepa, porque él todo lo ve. En la vida de Dios, en esta noche me lo refiero, padre, y no es pasiva, que me despida, y en la esperanza, 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 ¡Gracias! 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 Aquila que viene el señor. ¡Vo 100,000! ¡Ve 100,000! ¡Fedrie la iglesa, te novio! ¡Fedrie la iglesia, te novio! ¡Memanas, te loijo! ¡Los v eigenlijk de auzzle! ¡Ven a ganras luego, te sugerir Dativa! ¡Ven a ganras luego, te sugerir Dativa! ¡Que haja, vaya no lo porque hacia que todo sea! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuera. 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 Fuera. ¡Fuera. 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 ¡Fuera.